Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al reencuentro de las tentaciones. Bueno, mira, estoy tan living con esto que ha sucedido entre Claudia y Javi, que yo creo que ni siquiera... Es que mira, es que voy a pasar de comentar el reencuentro de Paola y Andreu. Pero es que, ¿qué queréis que os cuente? Si siguen igual, de ñoños y de todo. Fíjate que ha habido un momento en el que Andreu coge, se arrodilla y ha sacado una cajita, digo, ya está, que le pide matrimonio aquí y que va. Luego al final lo que le ha pedido es que vivan juntos y tal, y como que le ha entregado la llave del pisito, no sé cuánto. O sea, así que ya está. Resumen hecho y vamos a lo que hemos venido aquí. Hablar de Javi y Claudia porque menuda puta fantasía. En fin, voy a tratar de analizar y de dar mi opinión acerca de este encuentro porque yo creo que la opinión popular, ¿vale? La opinión general es que Javi es un mentiroso y es una especie de psicópata que nos ha vendido la moto en la isla cuando en realidad es un infiel, es un mentiroso, a Claudia la ha tenido engañada desde antes de entrar en la isla y bueno, prácticamente Javi es lo peor, ¿no? Vosotros ya sabéis que yo no tengo bando. He tratado de empatizar con los dos y si me apuras me he puesto siempre un poquito más del lado de Claudia. Pero es que en esta ocasión, contra todo pronóstico, os digo que yo me he tenido que ver tres veces el reencuentro porque si bien es verdad que la primera vez yo misma he pensado joder, Javi, qué engañados nos ha tenido a todos, madre mía, no me lo puedo creer, mira qué actitud tiene, es completamente diferente a cómo era en la isla, sí que es verdad que conforme lo iba viendo he ido entendiendo muchas cosas. Voy a tratar de explicarme. Javi y Claudia son una pareja que llevan un año y medio, ambos aparentemente están muy enamorados, pero Claudia le pide una serie de cosas a Javi que él tiene que cambiar. Le pone como digamos un ultimátum, ¿no? Mira, yo te quiero mucho, pero tú a mí me tienes agobiada. Entonces lo que yo quiero es que te relaciones con otras personas y que te relaciones con otras mujeres, porque no puede ser que estés tan pegado a mí y que seas tan dependiente de mí. Eso es lo que le pide Claudia a Javi. De hecho, ella se enfada muchísimo cada vez que ve las imágenes de Javi llorando por ella, acordándose de ella, no relacionándose con la gente, hasta que llega un punto en el que incluso decide dejar de ver imágenes de Javi e incluso se enrolla con otra persona, o sea, le es infiel. Incluso se regodea un poquito en esa infidelidad, o sea, lo de meterte en la cama con esa persona y darle una cita final a esa persona durmiendo juntos, etc. Eso yo, ¿vale? Yo lo considero ya, más que apretarle las tuercas a una persona para tratar de que cambie, yo creo que eso es regodearte ya un poquito en hacer daño. Y yo sé que tú estás sufriendo y yo sé que estás llorando y sé que lo estás pasando mal porque te estoy viendo, porque me están enseñando tus vídeos, pero es que me da igual, porque es mi momento y ahora me toca ser feliz a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que Javi, cuando ve Javi que estaba completamente enamorado de Claudia y completamente obsesionado con ella, y tal como él dijo, yo estoy enamorado no solo de mi novia, yo estoy enamorado de mi relación con ella. O sea, él tenía idealizada la relación entera. Creía que eran la pareja perfecta, ¿vale? Entonces, de repente, ve eso de Claudia y él no la reconoce. O sea, no. Eso es una puñalada por la espalda a Javi que él no se hubiese esperado nunca en la vida de Claudia. Sin embargo, está tan enamorado de ella que en la hoguera final, él decide perdonarla. Porque él no se imagina en ese momento, ¿vale? En ese momento y en esa circunstancia y en esa situación, él no se imagina fuera sin Claudia porque él ha creado durante un año y medio toda una vida basada en esa relación. En ese momento, Claudia decide darle una segunda oportunidad. Claudia ha dicho muchas veces que ella no se ha perdonado lo que hizo. O sea, yo creo que en ese momento ella es consciente del daño que le ha hecho a una persona que lo único que ha hecho ha sido dicho por ella. Yo aquí estoy haciendo como un resumen, ¿vale? Dicho por ella, es una persona que me ha querido, me ha respetado, me ha tratado súper bien siempre y no se lo merece, ¿no? Entonces ella piensa vamos a darnos una segunda oportunidad pero le advierte, le advierte de camino a casa. Javi, esta es la última. Vas a tener que cambiar. Te vas a tener que poner las pilas. Recordemos una vez más lo que Claudia le pedía a Javi. Claudia le pedía relaciónate con otras mujeres y yo creo que lo que estaba pidiendo Claudia a gritos es me estoy agobiendo de tener un tío tan seguro en la palma de mi mano quiero que me hagas temer por la relación. Quiero tener esa chispa por ti otra vez. No, ojo, ¿eh? Que esto es una actitud muy tóxica que tienen muchas parejas, ¿eh? En plan, cuando ya tienen segura a la otra persona necesitan como como ver que su pareja peligra o que pueden perder a la pareja para valorarlo más. Y sinceramente creo que a Claudia le ha pasado un poco eso sin ella ser consciente, ¿vale? Yo no estoy diciendo que esto lo haya hecho ella a maldad. Entonces, aquí viene mi teoría. La isla de las tentaciones es una experiencia que te cambia por completo y cuando los participantes de este programa lo dicen nos suena como algo como cuando dicen es que en Gran Hermano se magnifica todo, ¿no? Pero es que es cierto. O sea, cuando lo dicen es la verdad. Te cambia la vida por completo. O te la hace mejor o te la jode. Entonces, a Javi le ha cambiado y a Claudia también sin darse cuenta. A Javi lo que ha hecho ha sido empoderarlo y a Claudia lo que ha hecho ha sido crearle inseguridades. De tal modo que cuando Javi y Claudia regresan a casa juntos Javi creía que podía perdonar esa infidelidad pero claro, del dicho al hecho hay un trecho. O sea, tú puedes tener intención de perdonar una infidelidad pero luego cada vez que ves a esa persona cada vez que ves una noticia relacionada con el otro cada vez que te metes en la cama con esa persona recuerdas cómo el otro la ha acariciado y cómo la ha tocado. O sea, eso es un proceso que se tiene que curar. Y por mucho que Javi creyese porque a veces decimos Jolín, por si perdonas, perdonas. No tienes por qué echar en cara 50.000 veces si perdonas, perdonas. Sí, pero es difícil. Y Javi de hecho reconoce que le echó en cara 50.000 veces a Claudia vamos, cada vez que se enfadaban o cada vez que tal le echaban cara que ella le había sido infiel con lo cual Claudia aún se sentía peor consigo misma. Si a todo esto le sumas que Claudia le pone contra las cuerdas y le dice vas a tener que cambiar porque yo así no te quiero yo a ese Javi triste ese Javi que no se relaciona ese Javi que tal yo no lo quiero y si sumas que él está despecha o como es lógico ahí tienes el resultado de que Javi según mi opinión le está pasando algo que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida y es que nos hemos desenamorado pero él no lo sabe. entonces Claudia dice algo que es clave que dice es que Javi empezó a cambiar cuando se empezó a emitir la Isla de las Tentaciones dice se creció ¿no? dice como que se endiosó ahí es supongo que cuando empiezan a ofrecerles bolos cuando empiezan a ir a fiestas él se junta con sus compañeros con Mario y con Samu sobre todo deben haber tenido conversaciones les deben haber surgido oportunidades les debe haber escrito gente por privado gente diciéndole Javi ¿cómo has podido aguantar esto? no sé qué tonto tú vales mucho no sé qué tal y cual igual que Claudia también por su lado habrá recibido sus mensajes habrá recibido también insinuaciones quiero decir esto es una consecuencia de haber pasado por el programa y por supuesto que te puede cambiar pero ya no de que tú te creas como dice Claudia no dice es que él ha cambiado él se ha endiosado a lo mejor no es que se haya endiosado a lo mejor es que se ha empezado a valorar a lo mejor es que se le ha juntado que se ha empezado a desenamorar que te guarda rencor y a lo mejor es que él está empezando a hacerse valer porque mientras ella hablaba él todo el rato decía o sea ella estaba hablando con Sandra Barneda y ella estaba se habían invertido los papeles era ella la que lloraba era ella la celosa era ella la que tenía miedo de perderle y él estaba en una actitud segura en una actitud firme y eso es lo que a la gente le ha explotado la cabeza y han pensado jolín que engañados nos ha tenido Javi a lo mejor sí y a lo mejor no porque la gente cambia o sea no es que nos ha tenido engañados no es que uno cambia es que uno se cansa también siempre de estar detrás de otra persona y al final tú puedes querer mucho a una persona pero un día te das cuenta de que tanto te están pidiendo que cambies que al final cambias de verdad pero no cambias porque esa persona te lo diga sino que cambias porque te desenamoras entonces Javi a raíz de la emisión del programa empieza a salir de fiesta empieza a pasárselo bien se empieza a relacionar con gente y empieza a hacer lo que Claudia le pedía realmente de hecho empieza hasta incluso a tener conversaciones por Instagram con otras chicas y Claudia que tanto le había pedido a él que cambiara de repente como que ese cambio no le gusta ¿por qué? porque le hace a ella sentirse insegura siempre hay que tener cuidado con lo que se desea porque se puede llegar a cumplir y en el caso de Claudia y de Javi se ha cumplido entonces ahí Claudia empieza como unos celos enfermizos y unos celos o sea por encima de lo normal en los cuales ella ya le pide el teléfono móvil a él le empieza a revisar el teléfono móvil que si le ha pillado una conversación que no sé qué que había borrado una conversación que si tenía tiene otro móvil él para hablar con tal chica que si luego él estaba hablando con tal chica y se la ha encontrado en la discoteca que si le ha sido infiel que si tiene imágenes que le han pasado fotografías de Javi en el jacuzzi con otras chicas y Javi todo el rato con su seguridad decía claro lo que tú me pedías claro estaba con chicas y con amigos lo que tú me pedías se invierte en los papeles y ahora Claudia es Javi y Javi es Claudia Javi es el que está seguro de sí mismo y Claudia está totalmente insegura y celosa perdida y ahí él empieza a llamar cuando él está de fiesta en Madrid ella le llama a las tantas de la madrugada con unos con un ataque de celos que no veas y él se ríe ¿no? como diciendo dice y encima se ríe de mí y me contesta jajajajaja y ella empieza a pensar que tal vez eh ha sido así siempre porque ella no lo reconoce dice ¿tú quién eres? o sea ¿a quién tengo delante tú quién eres? y dice él yo Javi ¿y tú? claro es que supongo que eso mismo fue lo que sintió él en la isla cuando ella cuando vio que ella se enrollaba con otro ¿entendéis? entonces yo creo que aquí ellos tienen su parte de razón porque Claudia realmente cuando dice que él le ha puesto los cuernos ella se lo cree ella está totalmente convencida de que él le ha engañado y le ha puesto los cuernos porque su Javi nunca se metería en un jacuzzi con otra mujer y su Javi nunca se dejaría pasar el brazo por encima de otra mujer y su Javi nunca haría eso porque claro es que tu Javi ya no es tu Javi y Javi sin embargo está en una actitud en la que él todo el rato le está diciendo a ella lo que estás diciendo es una barbaridad a ver yo no te digo que él no haya tonteado con otras chicas a lo mejor sí pero yo creo que a día de hoy imágenes porque él le dice a ella todo el rato si existen esas imágenes sácalas porque yo creo que él está totalmente seguro de que no ha hecho nada que pueden haber imágenes de juntos hablando cerca un brazo un hombro un jacuzzi lo que tú quieras pero imágenes imágenes de una infidelidad él está completamente seguro de que no hay porque no la ha cometido hay otra cosa también que nos ha llamado mucho la atención y es que dice es que Javi ha insultado a Claudia no es que Javi la ha llamado sinvergüenza Javi la ha llamado mentirosa Jolín eso Javi nunca lo hubiese hecho antes o sea Javi jamás en la vida hubiese sido capaz de hacer eso contra Claudia pero si nos paramos a analizar las imágenes las conversaciones y cómo sucede todo Javi nunca insulta a Claudia primero Javi lo que hace es que se defiende y que lo que nos llama la atención es que él antes no lo hubiese hecho él se hubiese dejado insultar y se hubiese dejado avasallar y ahora con una actitud pues algo soberbia ¿no? se defiende y cuando ella le dice eres un sinvergüenza él le dice no la sinvergüenza eres tú y cuando ella le dice es que eres un mentiroso él le dice la mentirosa eres tú entonces al final ¿qué es lo que pasa? que Javi empieza a espabilar y empieza a vivir y yo supongo que sus propios amigos de la isla y los que tenga afuera le habrán dicho chico pabila acabáis de hacer las paces venís de República Dominicana y se te pira Ibiza con amigas o sea ella está completamente dolida porque ha perdido a su novio al que tanto le pedía que cambiara ¿vale? por fin ha cambiado y ella ya no lo quiere ella ya no quiere ese cambio ella ya quiere al de antes pero es que al de antes tampoco lo quería entonces no sabe lo que quiere y ella todo el rato lo único que sabe decir es es que no lo reconozco porque no está pendiente de mí dice cuando yo lo he hecho de casa que me entero de la infidelidad y lo he hecho de casa él lo recoge todo y ni siquiera vuelve como para tratar de recuperarme claro ella estaba acostumbrada a pelearse con él y que él fuese detrás de ella ella no está acostumbrada a un Javi al cual le echa de casa te echo todas tus cosas a la calle y él diga sí pues me voy y por eso ella está todo el rato diciéndole es que ni siquiera te sientes mal es que es que es que me miras y no sientes nada dice tú antes porque esta frase ha sido clave tú antes te morías cuando me veías pues Claudia porque antes él estaba enamorado de ti y ya no y yo creo sinceramente que es que aquí no hay ni buenos ni malos yo creo que esto es la vida y es como cada uno ha reaccionado ha reaccionado al final al paso por el programa y como cada uno ha reaccionado a una infidelidad en fin gente no sé qué opinaréis acerca de todo esto yo estoy deseando leer vuestros comentarios por favor por favor petadme a comentarios porque es que os quiero leer es que yo estoy living con este tema o sea estoy deseando que llegue el debate dejadme los comentarios vale si os ha gustado darle like compartid suscribíos al canal activad la campanita de notificación en la opción de todas os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo